vuestra madre el todo pascual ahora sí tiene gracia ahí la los uviste está guapo vale pues vamos allá dura poco bro dura poco yo quiero que dure más tío quiero que dure más quiero gozármelo más no tío no puede durar sólo cinco minutos quiero gozármelo durante 10 la próxima vez que hagas un trailer algo algo de 10 no de cinco minutos brother que es que gente como yo adicta esta mierda como el chat y ahora qué vamos a hacer cinco minutos y vamos a estar así con el mono a vale vale nexus explica todo vale vale con eso me sirve nexus me sirve si luego puedo ver más rato en el que explique todo me sirve vale lo que guapo eh han metido caballos normales la libélula que te sigue supongo que será como el robot no dicen que aquí mira siempre el futuro pero nunca debemos olvidar el pasado de dónde venimos lo que lo cura que está hecho todo por ellos qué cojones es que me marea tío me marea pensar cómo se hace esto tío con el ordenador de verdad me da algo eso es alcadia 1 qué locura no pero alcadia 1 no estaba volando ah vale esto vale sí esto sí esto sí lo reconozco el otro no vale vale qué locura bro que qué ansiedad tío como el arcadio 2 sea mucho mejor me da algo tío no 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 i ¿Quién tenía esto? Esto si era un evento, ¿no? Si un hijo de puta... O sea, si un fumado tenía un barco volador, es mi padre. Decirle adiós es complicado, señores. Pero en algunas ocasiones es la mejor solución para poder volver a comenzar. Perdón por ser pesado. ¿Cuántas series más tienen una continuación así? Porque es que Arcadia 2 tiene la continuación de la historia. O sea, Arcadia 2 ahora se descongelan y a saber lo que ha pasado. O sea, yo supongo que se habrán teletransportado atrás en el tiempo. ¿Cuántas series, brother? No las de Nexus. Digo series de youtubers. Es que, brother, es una locura. Es que entiendo que haya hype. Claro que hay hype porque han creado una historia enorme y la están dividiendo. Es que cómo mola el lejano este. De verdad, ¿eh? El lejano este es Dios. El árbol de los indios es idéntico. Y los indios. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Desangrado de las balas, la caída. ¡Hostia! Desangrado de las balas, la caída de las balas, la caída de las balas, la caída de las balas. Esto, o sea, de verdad. Yo no sé quién va a tener idea de las parcelas, pero, brother, esto es la polla. O sea, que aquí puedas vivir y cada uno tenga su casa, de verdad que es la polla. Que haya dinero, compres parcelas. Mira cómo se verá algo así, supongo, ¿no? Brother, esto está muy guapo, ¿eh? El árbol de los indios. Que nos lo fumaremos entero, 100%. Seamos indios o vaqueros, nos lo vamos a fumar. Son todos los índios. De ahí, sinceramente, de ahí no he entendido nada. Esos escenarios no sepa qué son. Qué guapo. ¡Uh, esto es lo de los ñus estos, ¿no? O los búfalos o los rinos. ¡Oh! ¡Ole, ole! Oye, pues son grandes, ¿eh? ¡Buah, qué guapo, brother! Y el tren hecho, pues claro. El tren no es de arco. O sea, vaya timbre más gordo. Te puedes meter en el tren. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Brother, ¿cómo? Madre mía, bro. Yo he agobiado... Yo he agobiado por hacer un evento con dos plataformas y estos hijos de puta han hecho un tren que no existe en ARK y te puedes meter dentro. ¡Buah! ¡Qué locura, brother! No, qué bien hecho está el trailer. Me cago en la puta, tío. Brother, hasta el trailer está hecho que me da ansiedad pensar cómo se ha hecho ese trailer, ¿eh? Que salga Rusito. ¡Uy! Vale, esto es lo que vi a Elena ayer. ¿Cómo? ¿16? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, 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 vale. He tenido un pequeño lapsus en la cabeza y por un momento he pensado que era antes. ¡Olé! Vamos a la explicación de Nexus instantáneo. Porque yo me embobo. O sea, yo cuando veo... Pues eso, yo qué sé, Nexus explicando una serie o algo me embobo.